¡Hola gente de YouTube! ¡Dale! ¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video Aquí estamos, Borín Yo soy el dios de Nidia que está grabando, estamos hoy en su canal ¡Y Dios, ve! ¡Mírame aquí! ¡Dónde que tú tienes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Dónde que tú! ¡Pues sígueme! ¡Espérate! Primero, lo primero Vamos a buscar ¡Vale! ¡Hay otra vez! ¡Eso, de verdad! ¡Y tú! ¡Stop! ¡Yuda! ¡Porque ríe! ¡Está bien! ¿Qué? ¡Pedate! ¡Y tú! ¡Tú! 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 ¡Ricos! Si te gusta el canal, le dan un suscríbanse le dieron un like, smash y me pasan el video con tus amigos porque siempre aquí vamos a estar jugando para entrar todos los activos ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué tú haces? ¡Tú lleno de madera! ¡Somos pobres! ¡Mírame! chicos esta es la primer me voy a ir a poner un bloque ok vamos a hacer dame tu mano dame la madera dame la madera porque espérate yo te tiro para allá lluvia eso es madera eso es madera ayuda ayuda donde estas me voy a matar ven tira yo te la hago yo no necesito ayuda una manzana tengo una manzana tengo una manzana quema tres para acá que me voy a matar una manzana una manzana una manzana Te voy a hacer pico, empalga y hacha. Y empalga. Toma, toma tú. I don't care, Patrú. Y asco. Y tú, y tú. Ah, me salí de tu mundo por accidente. Te voy a meter. Chicos, la conexión se interrumpió. Dejame, Winnie. ¿Qué te ha tirado? ¿Algo? Ay, no me puedo meter. Ay, mi Wi-Fi. Espérase, chicos. Tengo que abrir mi Wi-Fi. David, ponte a jugar. Ponte a hacer cosas. Ok, chicos. Chicos, 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 chicas, 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 chicas. Toma. Ajá, no me veo, no te doy nada. Chicos, yo creo que David no te doy nada. Tú, dame otra cosa. Míralo ahí. Gracias. Chicos, yo te escucho. Sí. Mira, no, la casa, sí. La casa va a ser aquí, mira. Va a coger piedra. Yo voy a hacer una pala. Yo voy a coger piedra. Y se lo pala. Toma. Toma, espérate. ¡Dónde le cogeron piedra! Ah, pues, cuando la pala desaparece. ¿Dónde está? Yo la coí. Yo creo que ahora también se lo contrataron a él. Yo voy a pagar un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pico, David, David. ¿Qué le digo a David? No me pierdo. Espérate. Que aquí se da más. Ponte, lo pongo a ser pico que tiene la pala. Ya. Ponte, déjame sacarte el pico. No se sale. Toma, yo te le voy a dar. ¡Ponte, papá! te estoy metiendo déjalo dámelo gracias lo cogí espérate llegó en el agua yo no puedo salir otro está aquí la cogiste está aquí ya la cogí estoy cansada me la voy a poner dentro del oro 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 Yo estaba ahí arriba, mira, yo me puse aquí y después hice así, después hice así, después hice así. ¿Qué? ¿Qué? Una oveja. Pues sí, comí. Voy a poner aquí arriba de la botana. Hola. Dolores, ¿tú jugaste la lotería? Sí, eso estoy diciendo, que no sé si somos millonarios. Ah. Estás aquí tratando de subir. Aquí, tratando de subir. Voy contigo. Estás aquí. Sí, en cuanto acá hay un cojero. Yo no puedo subir. ¿Por qué? Eso es muy bonito. Tú me estás sin el camino. Espérame. Nada. 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 ¿Qué? ¿Qué? Nada. Cógelo. Yo voy a postre. Vamos a poner la vaca para hacerle una madura. Ahora. Chicos, en el canal de David, estaremos haciendo una serie de enemigos. En el mío ya... ¡Oh! ¡Va que vol! Mi nombre es Normel, es un amigo. La casa nunca hay silencio. La pregúntale a mi hermano, David, en YouTube, que está jugando conmigo. Yo tengo que ir a ver con el tuyo, David. Ok, chicos, David, ahora vamos a tu teleguido. Vamos a ir para la casa. ¿Viste? Ok, ven. ¡Riva que vos! No importa, déjalo. Es obligado, David. O si no... Que ahí voy. Tengo 24. Ven, tírate, como dice yo. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! Ok, vamos a le pedir. Ay, perdón. Ok, a ver, ¿qué? Mételo en el que tú tengas, si tú tienes, ¿qué? Si no, espero que les haya gustado el video. Si les haya gustado, denle un like, es más. Y... Nos vemos en el próximo video. Hasta otra. ¡Adiós! ¡Gracias! Ya, ya, ya.